exógena en muchos atletas no vamos a hablar sólo de culturistas que siempre tenemos todos la mala fama del culturismo la testosterona se utiliza por suerte o por desgracia en muchos deportes ya sean deportes de contacto para aumentar la agresividad ya sea cuando en deportes de masa muscular en el culturismo para aumentar la hipertrofia y la densidad muscular igual que el aumento de las células musculares o sea lo que se genera es una hipertrofia un aumento de fuerza también se puede utilizar en ciertos deportes de resistencia aeróbica buena aeróbica para potenciar simplemente la agresividad la fuerza y la recuperación post entrenamiento no tiene mucha cabida en deportes aeróbicos pero aún así se utiliza porque aumentan la densidad de el hematocrito en sangre es decir los lóbulos rojos y esto sí que pueden potenciar el aumento de la resistencia aeróbica tipo ciclismo triatlón o maratón vale evidentemente no es lo más usado pero muchísimos deportes incluido el fútbol se utiliza por aumenta la resistencia en todos los deportes vale vale y